Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida De este presente, si un futuro que es duro y jode por norma La vida no es más que una historia de mierda, demasiado corta A veces pienso y quisiera no haber nacido nunca Las penas me hundieron en un mar que se desborda y he tragado ya Demasiada agua salada, no soy nada para el mundo No hay para mí, no pensé quitarme la vida No hay para mí, no pensé quitarme la vida No pensaba al cobrar, tanto sin huevos pa' cortarse No pensé en la vergüenza de mis pensamientos, no pensé quitarme la vida Que me quiero decir, que quieres ser, yo quería subir más Abraza a mis padres, y al día de a los mundos de mis sociales más Nunca he comido más, solo agradecer Que me quiero decir, que me quiero decir, que quieres ser ¡Gracias! 3 Gracias por ver el video.